¿Qué es la situación de Argentina? La situación para mi ley, que te la van a decir, los medios de conservadores españoles van a decir que es un genio, que está levantando la economía, bueno, para un por ciento o menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha, manipulado por otros, les conviene, porque económicamente, y para el resto del pueblo es un desastre total, no sólo para las artes o el cine, pero para la gente de a pie, la gente normal, en lo que se dice el interior, fuera de la provincia de Buenos Aires, es un desastre total, y va a traer cola durante mucho tiempo, y van a tener que remontar, un día va a desaparecer este payaso, y bueno, que venga acá, pues, es un país libre, claro que puede venir, pero yo no le voy a hacer mucho caso.